Trabajadores, trabajadoras de la lucha, buenas noches. Hablo en vivo con la finalidad de comunicarles que en el día de hoy hemos estado trabajando fuertemente con todos los registros que nos han enviado dentro del marco de la conformación nacional de la Federación Dominicana de Trabajadores y Trabajadoras Afiliados a la Seguridad Social de la República Dominicana. Hemos recibido cientos y cientos de registros de cada una de las provincias del país y en los próximos días estaremos anunciando de manera formal el día que le va a tocar a cada provincia juramentar su dirección provincial, su dirección municipal y su dirección distrital. Es importante que los trabajadores sepan que seguimos registrando, que pueden ingresar a la página y registrarse. Hay que multiplicar el registro. Hemos recibido solicitudes o registros de toda la demarcación territorial. de cada rincón del país se ha registrado un trabajador. Y cada vez que se registra un trabajador estamos construyendo un instrumento de lucha de los trabajadores que será el instrumento, que será el detonante, que va a organizar, que va a agrupar de manera organizada a todos los trabajadores. Organizar y agrupar a todos los trabajadores. Saber dónde están los trabajadores cuando vayamos al campo de batalla. Saber dónde están los trabajadores que defienden la lucha. Saber dónde convocar a los trabajadores. Porque a veces los trabajadores quieren venir de una provincia, pero no saben con quién van a venir. A través del instrumento de la Asociación Provincial de la Federación de Trabajadores. Cada trabajador tendrá conocimiento de dónde parten las luchas provinciales, municipales y digitales. Cada trabajador tendrá conocimiento de cómo llegar a reclamar. Entonces esa es la Federación Dominicana de Afiliados a la Seguridad Social. Para reclamar la entrega del 30%. Para reclamar la entrega del 100%. Para reclamar el bono escolar. Para reclamar el bono navideño. Para reclamar el seguro de desempleo y su pensión laboral. Para reclamar la reforma integral a la Ley de Seguridad Social. Que si no es con este instrumento, no se va a lograr. Si el pueblo no sale a la calle, no se va a lograr. ¿Cuándo el pueblo va a salir? Una vez que terminemos la organización. A veces me llaman gente de Montecristi, de Azua, de Pedernales. Pero no tenemos quién lo va a traer. Y no sabemos quién se hace responsable a traer la guagua. Porque bien podemos mandar una guagua al sur. ¿Y qué nos garantiza a nosotros que esa guagua que hemos mandado al sur? Ciertamente son los trabajadores que le están solicitando. Si no hay una organización que traiga a los trabajadores. Como cuando viene Miguel Fernández y Domingo Contreras de Dajabón. Que traen su guagua. Como cuando viene Genao de Santiago y trae su guagua. Como cuando viene Darmis de la Rosa, de Verón, de Bávaro, Punta Cana, de Altagracia, Tical y ese grupo. Y traen la guagua. Como cuando viene Juancho, Rubén, Guillén en San Pedro de Macorís. Rubén, Rubén, Linares y todo ese equipo. Y traen la guagua. Como cuando viene Wilkin, Solano, de San Cristóbal y traen la guagua. Como cuando viene Marisol Capellán y traen su guagua. Ángel, Obispo, Familia y traen su guagua de Azua. O sea, sabemos en esos puntos donde vamos a buscar la gente. Como cuando viene Henry de San Francisco, Joel de San Francisco y traen la guagua. Sabemos en esos puntos donde están los dirigentes. Pero necesitamos identificar en toda la geografía nacional a los dirigentes del país. Los dirigentes del país. Quienes serán los responsables en las reuniones. De decir cuál es la caballería. El ejército de caballería. De soldados. Que viene de cada demarcación territorial. Y cuando tengamos todo organizado entonces. Daremos la gran batalla. Porque las manifestaciones que estamos haciendo. Vienen el mismo grupo de siempre. Entonces necesitamos traer a la capital de la república. Un mal humano. Miles de personas. Que vengan a reclamar al presidente de la república. Que vengan a reclamar al presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Que vengan a reclamarle al Congreso Nacional. Que vengan a reclamar al Poder Judicial. A todos. Porque aquí hay una participación de todos. Cuando vamos a la justicia. Necesitamos reclamar al Poder Judicial. El día 29 de junio. Será la audiencia. En devolución del dinero robado. Además. A través de la federación. Que estamos constituyendo. Que será el instrumento que va a reclamar. En la OIT. En la ONU. En la Haya. En el Constitucional. En el Poder Judicial. En el Superior Administrativo. En el Congreso. El instrumento legal. De representación. Porque no tenemos un instrumento que nos represente. Cuando venimos. Venimos cada quien. Los afiliados. Pero no hay una institución que nos represente. Y cuando nos piden una institución que nos represente. Para un permiso. Para una acción judicial. Que. Nos piden. Alguna federación que ampare. Algún sindicato. Y cuando miramos. Que sindicato nos ampara. El sindicato de los que están vendidos. El sindicato de los que se entregaron. Por una simple pensión. Entonces. Por eso la Federación Dominicana. De afiliados a la Seguridad Social. FEDAS. Y las asociaciones que serán juramentadas. Los cuatro fines de semana. Del mes de junio. En junio. Los cuatro fines de semana. Le van a responder. Le van a corresponder. Uno. A la región sur. Uno. A la región norte. Uno. A la región este. Y otro. Al Gran Santo Domingo. Y dejemos. Dejaremos juramentada. Las 32 asociaciones. Que van a pertenecer. A la Federación. Dominicana. De trabajadores. Afiliados. A la Seguridad Social. Trabajemos. Juntos. Sigamos. Sigamos. Avanzando. Sigamos. Registrándonos. En el formulario. En el link. Inscriban a toda su gente. Y en los próximos días. Estaremos llamando. Uno por uno. A que se presente. Al lugar de la juramentación. Porque en cada provincia. Vamos a hacer una juramentación. Y le vamos a decir. Donde nos vamos a reunir. Para levantar las manos. Todos los que se registraron. Cómprense. Cómprense su camisa amarilla. Su bombo amarillo. Que cuesta 150 pesos. 150 pesos. Porque así se identifica. La gran federación de lucha. De los trabajadores. La FEDAS. El bombo amarillo. Que representa el trabajo. Ese bombo. Que representa a los hombres de trabajo. Es lo que nos representa a nosotros. Cómprense un bombo amarillo. En la ferretería. De 150 pesos. Y póngale 30%. Póngale FEDAS. Póngale 100%. Póngale bono escolar. Póngale bono navideño. Porque ese es el casco. Que nos va a representar en la lucha. Además. Es el casco de protección también. Ustedes saben. Que los infiltrados. Tiran piedra. Hay que protegerse la cabeza. Cómprense el casco. Porque ese es. Ese casco también nos protege. Cuando estamos en las manifestaciones. Que no podemos tener miedo. Aunque esos infiltrados. Que se meten. Que pagan las AFP. Entran a las manifestaciones. Debaratarla. Tenemos que estar preparados. Para cualquier eventualidad. Entonces. Cómprense su casco amarillo. Y también cómprense su chaqueta. De trabajo. Un poloche amarillo. O una camisa amarilla. Porque vamos a teñir la capital. En la próxima convocatoria. Que será. Anunciada. En un encuentro como este. Señores. A seguir registrándonos. En el instrumento de lucha. La FEDAS. La FEDAS. Federación Dominicana de Trabajadores. Afiliados. A la Seguridad Social. Instrumento. Instrumento. De reclamo. Del 30%. Instrumento. De reclamo. Del 100%. Del bono escolar. El bono navideño. El seguro de desempleo. Y de todo. Dice. Marte. Nadie concluye. Con un proyecto. A favor del pueblo. Nadie. Porque el pueblo no ha salido. Tampoco a pelear. Nadie concluye. A favor del pueblo. Porque el pueblo. Tampoco. Ha venido a reclamar. Hemos venido a un grupo. De trabajadores. Pero no el pueblo. O sea. Nadie puede. Decir. Que no hay un proyecto. A favor del pueblo. Si este es un reclamo. A favor del pueblo. Pero el pueblo no ha venido. A reclamar. El pueblo se queda en su casa. Esperando. Que Pedro Botello. Y un grupo de trabajadores. Le llevemos. Su 30% a su casa. Muchos dicen. Que no lo quieren. Pero cuando Pedro Botello. Y ese grupo. Le lleven el 30% a su casa. Son los primeros. Que van a ir. A recibirlo. Entonces. Solo el pueblo. Salva al pueblo. Cuando sale a las calles. A luchar. El pueblo tiene que salir. Y para el pueblo salir. Tenemos que organizarnos. Porque cuando se llama. Marcha Amarilla. Del 4%. Los empresarios. Que se iban a beneficiar. Con libros. Con los programas. Mandaban las guaguas. A los pueblos. La Marcha Verde. Cuando quería. Reunir la gente. De esos empresarios. Que lo patrocinaban. Mandaban. Las guaguas. A los pueblos. Y yo las recibía. Al final. ¿Qué era lo que buscaban? Un bien personal. El 4%. Luchamos. Y luchamos. Al final. El dinero. ¿Cómo lo han invertido? La Marcha Verde. La Marcha Verde. ¿En qué concluyó? ¿Dónde está? La bendita Marcha Verde. Que no ha salido. A defender a los trabajadores. A reclamar. Conquistas. Que. Que deben concretizarse. ¿Dónde está esa Marcha Verde? Están nombrados. Todos en el gobierno. Pero tenían patrocinadores. ¿Quién patrocina el 30%? Que no sean los propios trabajadores. Que patrocinen sus guaguas. O que yo le mande una guagua. Porque aparte de eso. He tenido que ser. El propulsor del proyecto de ley. El que lucha el proyecto de ley. Y el que busca también los cuartos. Para mandar la guagua a los pueblos. ¿Y quiénes son los patrocinadores? Del 30%. ¿El pueblo tiene patrocinador? Claro que no. ¿Quién se va a beneficiar? Es el pueblo. Por lo tanto. El pueblo no tiene patrocinadores. Si aquí hubiese gente detrás de cargo político. Se meten todos de cabeza a buscar su cargo político. Y patrocinan también. Pero aquí lo que hay una lucha a favor del pueblo. Aquí lo que hay un reclamo a favor del pueblo. Que el pueblo se va a beneficiar. Directamente en sus bolsillos. Porque ese dinero vaya a su cuenta. Entonces por eso ustedes ven. Que cada vez. Las figuras. Que un día salen. Se desaparecen. Porque cuando entran. Creyendo que hay un beneficio. No. Que no hay ningún beneficio. Es que hay una lucha social. Un reclamo social de los trabajadores. Entonces. A seguir registrándose en el formulario. Preparado. Que vamos a anunciar. La agenda. De juramentaciones. En la 32 provincia. En la 31 provincia. Y el gran Santo Domingo. O sea. La provincia de Santo Domingo. Y el Distrito Nacional. Bendiciones. Y nos veremos. En una noventa. Yo estoy aquí en el Congreso Nacional. Acabo de concluir el trabajo a esta hora. Aquí en el Congreso. Estaba imprimiendo todas las documentaciones. De quienes se registraron. Para. 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 Con el objetivo de. Todo lo que se registraron. Todo este paquete. Que ustedes ven aquí. Son las personas que se han registrado. Como ustedes pueden ver. Todo este paquete. Es el registro. De lo que se han registrado. Ustedes ven. Ahí están todos. Entonces. Ahora lo que nos queda es. Preparar la agenda. De juramentación. Para que todos. Seguramente. Y se comprometan. Y juren. Luchar. Hasta el final. Porque esta lucha. Ya no es de Pedro Botello. Cuando esto comenzó. Era Pedro Botello. Pero ya no es Pedro Botello. Esta lucha de ustedes. Y ese instrumento. Que yo lo voy a entregar. Es con el instrumento. Que ustedes se van a defender. Porque yo estaré aquí. En el congreso. Luchando. Adentro del congreso. Y ustedes al frente. Luchando. Y como una vez dijo. Como una vez dijo. Eduardo Jole Prat. Hay un bárbaro. Adentro del congreso. Y acuérdense. Que el bárbaro. Adentro. Abría la puerta. Entonces. Yo abro la puerta. Para que ustedes. Lleguen al congreso. Yo estoy aquí adentro. Y desde aquí. Estaré luchando. Pero también voy al frente. Juntos con ustedes. Y salgo a luchar. Juntos con ustedes. Estamos luchando. Y lo estamos haciendo. Con entrega. Y con pasión. Y yo veo. El reconocimiento. Del pueblo. Cada vez que yo voy. A una plaza pública. La gente me llama. Eso me compromete. Cada vez que yo voy. A un parque. La gente me llama. Y si quieres. Hace una foto conmigo. Y eso me compromete. ¿Cómo fallar al pueblo? ¿Cómo fallar? ¿Cómo fallar al pueblo? ¿Cómo traicionar al pueblo? Si tengo el mayor reconocimiento. Tengo la dicha. De poder ir al play. Al estadio. Y ver un juego. Y sé. Que no me van a buchear. Sé. Que no. Me van a irrespetar. Entonces. Eso tiene un valor. Demasiado grande. Entonces. Ese compromiso. Ese reconocimiento. Que recibimos. Del pueblo. Es lo que nos compromete. Cada día más. A mantenernos. En pie. De lucha. El proyecto de ley. Todavía. No ha sido agendado. En la próxima sesión. Yo voy a pedir. Que se agende. Que se coloque. La orden del día. Si no viene. Colocado. Si la comisión. No lo coloca. Yo voy a pedir. Modificación de agenda. Pues aquí. Acaban de pedir. Modificación de agenda. Para interpelar. Al jefe. La policía. Y pusieron. El proyecto. Entonces. Para interpelar. Al. Al director. De la CIPER. No. El proyecto. Del 30%. No lo han colocado. Todavía. En la agenda. Señores. Bendiciones. Y nos vemos. En una nueva entrega. En una próxima entrega. Atento. Porque voy a denunciar. En cualquier momento. Las juramentaciones. Bendiciones.